Miro atrás Miro atrás, ya no sé qué es tan mal Solo quiero esta vez estar bien Te recuerdo cada vez que estoy solo Ya no puedo esperar ni un día más He decidido robarte hacia mi corazón Quiera que vuelvas a mí por siempre Te amo a ti sin dudas y sin ilusiones Recuerda que siempre estás en mis canciones Tengo miedo de perder otra vez Tengo miedo de perder otra vez Siento que ahora es el momento Y tienes que decidir Si te quedas o te vas Por siempre Te amo a ti sin dudas y sin ilusiones Recuerda que siempre estás en mis canciones Este amor Este amor Te amo a ti sin dudas y sin dudas Quiera que vuelvas a mí por siempre Te amo a ti sin dudas y sin ilusiones Recuerda que siempre estás en mis canciones En mis canciones Gracias